Para retomar las actividades con fuerza y con el anhelo de días mejores para todos los guayaquileños, próximamente iniciará la rehabilitación de la vía de acceso a Monte Sinaí, que contará con cuatro carriles de hormigón asfáltico y la correspondiente señalización para transformar positivamente la vida de 555.000 habitantes, quienes podrán trasladarse de manera más segura hacia sus destinos. La voluntad política del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hará posible la rehabilitación de la vía de 4.5 kilómetros para generar nuevas oportunidades de desarrollo para los habitantes del asentamiento popular.